Yo no creo en la suerte, ni en error ni accidentes Solo veo mandatos que acechan inconscientes Que te atan las manos o te cortan las piernas El deseo es estéril, el misterio supera siempre Las temporas, las temporas Las temporas, las temporas, las temporas Las temporas, las temporas, las temporas Una hembra servida Una lanza caliente El dolor reprimido Cuando hay que ir al frente Y el macho se hace blando Y el coagarde más duro Es un salto a la obera Y lo queso se hace humor Las temporas, las temporas Las temporas, las temporas Las temporas, las temporas Bien adentro Las temporas Las temporas ¡Vamos! Si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también Y si te viene alguna duda, ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también Y si te viene alguna duda, che, ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿qué es? ¡Vamos, carajo! Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también Y ya no hay ninguna duda, se está ocurriendo esta basura Pisura ya la dictadura, el rey Volvió la mala, fue corta la primavera Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche, nuestra última alegría, que te poniendo huevo, para salir de esta arena Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también ¡Gracias por ver el video!